Otra noche más Que no ha contestado No quiero desconfiar Pero ni siquiera me ha llamado Solo pura mentira Porque a otra no ha tocado Yo soy la que delira Y le echo la culpa a los tragos Solo mírame a los ojos Y dime que no es cierto De que mi corazón ha abierto Te cagaste en todos mis sentimientos No confiaba ciegamente No sabe lo que se siente Mira los ojos de quien te miente Me enamoré perdidamente De ti De ti De ti Me enamoré perdidamente De ti De ti De ti De ti De ti Me enamoré perdidamente Ahora pretende que haga Como si no hubiera pasado Que siempre yo soy la mala Y que me le paro un costado Me acostumbré a perdonarte Aunque estaba lastimándome Hoy no volveré a besarte Alguien más se está pegándome Solo mírame a los ojos Y dime que no es cierto De que mi corazón ha abierto De que te cagaste en todos mis sentimientos No confiaba ciegamente No sabe lo que se siente Mira los ojos de quien te miente Me enamoré perdidamente De ti De ti De ti De ti De ti Oh Es amor perdidamente De ti 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 El amor perdidamente Que nos controle Dj Mega Juan de Dj Gracias.